No juegues, no seas deshonesto Todavía no entiendes ser bueno Mujer, te sé mejor Te quiero más que nunca Estoy aquí atento Te quiero tratar mejor De pa' mí lo que sea Hay alguien que lo quisiera Y ese alguien soy yo, nena No me bajaran, esta es fácil El que estás cansada Otro nivel es donde yo vengo Mina, él te engañó, ¿y quién lo dejo? Dale bebé, quizá no sabías Más aún, baby, no te trataba Hago todo pa' que veas que ganas Sé que el amor es lo que me da ganas Tú me has dicho que es un bajón No te cansé, ese cabrón Llego a buscar Súbete ya Mando en volante Otra caricia Tu pierna Prende un blunt de mota Mina, tú me besas Lo que falta Te miré y seguro Sé que él no te aprecia ¿Dónde está? ¿Quién se uniré? No No Má, dices que él sí que él juegó Si no sabe cómo amar No sé ni qué decir, pero Qué triste Si fueras mía no sería así Si fueras mía estarías en mí En mi porte cambiando querrís Mi carro es fuego, nena, vente aquí Tu cumplea, hermoso, pues la neta, sí Hablando, claro, yo no soy santo Tú eres la razón que yo me siento así Te daré el mundo cuando tengas un rato Vamos a acostarnos que después yo te parto, baby No Un lado nada más Una oportunidad Te digo la verdad Yo sé que tú quieres estar aquí Más bien que yo quiero estar con ti Quiero que estés Pensando el polvo sin causarme estrés Pensando en polvos cargando miles Teniendo mil novias Ninguna fuma igual que tú Igual yo supe Que eres la bicha que yo escogería Cuando fumamos la María Haría lo que yo tendría pa' estar contigo Uh, uh No Go deep Records Número T- T- Gracias por ver el video.